¡Bien hecho, Jerry! ¡Has ganado la carrera! ¡Te ves muy cansado! ¿Hay otra carrera hoy? ¿Y Charlotte, el transportador de automóviles, va a conducir hasta allí? ¡Estupendo! ¡Hey, Charlotte! ¡Adivina qué! ¡Jerry ganó! ¡Oh! ¿Estás lista para tomar los coches de la próxima competencia? ¡Genial! ¡Vamos a poner la rampa hacia abajo para que los coches puedan subir! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡Ahora es el turno de Jerry! ¡Ajá! ¡Ahora sube la cuña para que no se caiga! ¡Eso es fantástico! ¡Vamos a levantar la rampa y tomar a Jerry y a su amigo para la próxima carrera! ¿Qué está mal, Charlotte? ¿Crees que la rampa se ha quedado atascada? ¡Será mejor que llamemos a Tom la grúa de inmediato! ¡Tom! ¡Oye, Tom! ¡Ven rápido! ¡Charlotte, el transportador de coches, necesita tu ayuda! ¡Ella está en la pista de carreras! ¡Apúrate! ¡Puedes ir más rápido, Tom! ¡Jerry necesita llegar a la próxima carrera! ¡Anímate, Charlotte! ¡Aquí está Tom la grúa! ¡Él te ayudará con los autos para la carrera! ¡Llevemos a Charlotte de vuelta al garage y averiguemos cuál es el problema! ¿Qué pasa, Tom? ¿Charlotte es demasiado pesada para remolcar? ¡Oh, querido! ¿Qué opinas que deberíamos hacer, Tom? ¡Parece que tienes una idea! ¡Jerry! ¡Oye, Jerry! ¿Puedes conocer a tu amigo hacia abajo de la rampa? ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien hecho! ¡Genial! ¡El amigo de Jerry también fue llevado hacia abajo! ¿Está mejor, Tom? ¡Eso es genial! ¡Ahora todos siguen a Tom de vuelta al garage! ¡Rápido, para que no se pierda la próxima carrera! ¡No te preocupes, Jerry! ¡No hacen largo! ¿Cuál es el problema, Tom? ¿Crees que la rampa de Charlotte se atascó? ¡Ok, Tom! ¿Tienes una idea? ¡Estupendo! ¿Qué hay en la botella, Tom? ¿Es aceite? ¡Gran idea, Tom! ¡El aceite hará que la rampa de Charlotte se pueda mover hacia arriba y hacia abajo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Buen trabajo, Tom! ¿Vamos a echarle aceite al otro lado también? ¡Ajá! ¡Buen trabajo, Tom! ¿Qué piensas? ¿Charlotte está lista para tomar los autos para la próxima carrera? ¿Una última cosa? ¡Bien, si tú lo dices! ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Es una esponja? ¿Qué vas a limpiar? ¡Gran idea! ¡Vamos a limpiar todo ese barro! ¡Ey, Charlotte! ¡Te ves muy bien! ¿Estás lista para llevar los autos para la próxima carrera? ¡Ja, ja, ja! ¡Despierten! ¡Es tiempo para la carrera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós y buena suerte! ¡Adiós y buena suerte!